Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo videoblog de Ignacio, si no estás suscrito o suscrita te invito a suscribirte. Última hora, Telecinco toma una determinación in extremis con Secret Story que precipita su final. Ha sido Emma García en el programa Viva la Vida la encargada de anunciar este movimiento de última hora, en Secret Story que hace saltar todas las sospechas. Y es que la expulsión, tradicionalmente celebrada en la gala principal de los jueves, se adelanta por sorpresa a este domingo durante la entrega que presenta Tony Moreno. Una maniobra en extremis que ha descolocado a todos por completo y que, efectivamente, estaría motivada por los bajos datos de audiencia que está cosechando el reality de Telecinco. Cifras que incluso han empeorado en las últimas semanas, moviéndose únicamente entre el 10 y el 11% de cuota de pantalla en sus dos primetime, y en el un dígito en el access que conduce Sandra Barneda. Hay que recordar que los participantes que se encuentran en la terna denominados son Carlos, Cora, Alazne y Colchero. En estos momentos, la web de Telecinco se encuentra habilitada para votar gratuitamente por el candidato favorito a abandonar la casa. Tras conocerse este movimiento totalmente inesperado, es toda una incógnita si también se disputará una nueva ronda de nominaciones este domingo, para consumar una nueva expulsión de cara al próximo jueves en la gala con Carlos Sobera. Todo haría presagiar que si como medida urgente para precipitar el final de Secret Story ante ese exiguo rendimiento. Como dato importante, este pasado jueves, 24 de febrero, el programa anotaba mínimo histórico de cuota de pantalla para su emisión principal. No obstante, puestos a hipotetizar, también se abre otro escenario extraoficial. Que la segunda expulsión que pueda tener lugar el jueves se decida de igual modo entre los concursantes, actualmente nominados y ya en manos del público. Habrá que esperar a la confirmación de la cadena. Viendo los malos resultados de audiencia, creo que Telecinco y Mediaset van a tirar la toalla con Secret Story en su versión de Anónimos, y pasar página de esta pesadilla, ya que pasará la historia como el reality del fracaso. ¿Qué pensáis de esta noticia? ¿Se adelantará la final de Secret Story? No dudéis en opinar, y dejar vuestro comentario. Y hasta aquí el vídeo, amigos y amigas, si te ha gustado y quieres apoyar al canal, dale al like y suscríbete con campana, para estar al día de próximos vídeos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.